¿Qué tal? ¿Ustedes saben que este fue el arado de los Morgan? Familia que se estableció aquí en Colón allá por 1881 para echar la primera semilla. Vaya sacando la cuenta, más de 100 años. Mire si será argentina esta empresa. Morgan, moderno criadero de semillas. Un orgullo del país. Es amigo, a la tierra hay que darle lo mejor. No le pase lo que a mí que anduve pabeando tanto tiempo hasta que descubrí Morgan. Si siembra maíz, elija Morgan. Porque el que Morgan, gana.